qué tal amigos yo soy francisco esto es depende de ti y que creen chavos el día de hoy estamos en el estadio de los golden state warriors aquí en california estoy en la ciudad de oakland estamos a punto de cubrir un evento miren tengo aquí mi pase de prensa de media media como dice en inglés y estamos a punto de cubrir el evento de videojuegos uno de los eventos más grandes aquí en eeuu acerca de el juego public battlegrounds enemies unknown o pub g como se le llama y vamos a cubrir como media estamos aquí atrás de lo que es el backstage del estadio preparándonos nos van a dar desayuno gratis y aquí estoy con mi amigo leonardo de ricardo estamos aquí independe de ti también cubriendo simultáneamente para ustedes y pues algo diferente a ver qué tal les parece a ver si les gusta y como pueden ver ahí miren estamos en un estadio de la nba y como se puede ver tras bastidores como se le llama tras bambalinas y vamos a ver qué tal esta aventura el día de hoy bueno chavos este pues miren aquí estoy ya un tanto con color morado es una luz muy extraña aquí estamos en lo que es pues básicamente el lugar de la competición se puede ver que ya hay bastante gente que está por aquí ya lista para que comience pues el show allá se puede ver a lo lejos pues un poco de donde los competidores van a estar jugando y me imagino que en estas pantallas de acá arriba aquí es donde se van a presentar pues obviamente la el vídeo del juego no sé exactamente cuánto vaya a durar cada cada partida pero se pueden ver allá arriba están llegando gente pues para presenciar para presenciar lo que es este evento mientras hay alguna gente que está por allá jugando algunos de los juegos que se ven por acá déjenme les digo que estamos aquí precisamente en lo que sería la duela la duela pues donde juegan los golden state warriors de california esta es la oracle arena o la arena oracle como pueden ver allá arriba y acá se ven mis amigos de leonardo y ricardo que pues están listos para trabajar para digital game time otra de las cosas que vemos por aquí pues son los a los chavos no esos chavos jugando pues con los con las computadoras practicando obviamente aquí se ven algunas de las piezas de computadora como esa computadora tan padre que vimos con su tarjeta madre tarjeta madre y aquí vemos a mi amigo leonardo hola leonardo diles a todos en el blog hola 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 no quiere decir nada porque está trabajando mientras vemos aquí a ricardo que estás haciendo aquí ricardo estoy tratando de entender por qué nunca nos hemos hacedo el esfuerzo de meternos en un tipo de evento así ricardo quiere jugar videojuegos yo quiero jugar videojuegos y pues aquí ahorita si hubiéramos empezado hace mucho cuando nos gustaban los videojuegos bueno pues vamos vamos a decir la mera verdad la mera verdad la mera neta aquí cuál es la verdad no hemos jugado muchos juegos en la plataforma de los peces computadoras hasta últimamente digamos un año dos años máximo es cuando empezamos como en realidad entrarnos a lo que es esa plataforma anteriormente esto no era como un conocido un concepto que entendíamos que estaba ocurriendo que investigamos y decíamos o mira tan esto y esto ya que ahora sí tenemos más este enganche en lo que es esa plataforma y ahora sí ya pasamos como mira este juego que últimamente yo y leo jugamos mucho también el party party este pues nos dimos cuenta de este evento y leo inmediatamente vamos a meternos él quería venir primero pagando o sea él quería venir pagar su entrada y ver ser espectador pero le dije bueno pues si estamos haciendo esto o sea pide pases de prensa y no quería a final de cuentas lo hizo y si nos los otorgaron y aquí estamos gratis bien chido bien chido bueno entonces ahí se puede ver un poquito a la gente que va llegando allá arriba tomando lugares de espectadores aquí obviamente tenemos a la gente que pues está cubriendo el evento ya con su pues asiento asegurado y allí 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 está el escenario obviamente donde van a estar jugando los competidores y son parece que son cinco contra cinco es lo que se ve aquí no sé si es de esa manera o si van a ser grupos de dos ricardo sabe cómo se juega este juego son cinco contra cinco parece que van es no no son dos contratos son dos contratos son dos equipos de cinco pero no sé bueno no sé la regla si van a usar 4 con 4 y el quinto va a ser como un reserva o si son 55 contra 5 no sé las reglas verdad pero los máximos son cinco y vamos a mirar que son seis equipos en total que van a competir hoy ahora son van a ver tres o quizás cuatro partidos y el día de mañana va a ser los últimos que van a ser los últimos tres o cuatro también bueno pues como se puede ver aquí estamos tratando de cruzar al otro lado de la arena que está dividida como se puede ver acá y ricardo viene atrás de mí leonardo está allá adelante estamos pues básicamente lo que son las tribunas las butacas de donde sería pues allá está la arena no donde juegan basquetbol donde estaría la duela y pues vamos a bajar creo que por aquí no vamos a ir más adelante son dos eventos son dos eventos los que están manejando ahorita que es el pop g y cuál es este otro juego ricardo ahora ya estoy equivocado en qué lado estamos ah no mira leo creo que lo que está pasando aquí allá son los juegos preliminares allá y del otro lado ya son los finales entonces pues miren antes que nada pues me quiero mostrarles un poquito esta arena obviamente esto me imagino que varios de ustedes lo han visto por televisión pues es el oracle el oracle arena y pues allá se ve no la bandera de estados unidos de canadá obviamente son juegos de baloncesto que se juegan aquí de los golden state warriors esta es su casa y pues se pueden ver cómo se modifican estas arenas aquí se pueden ver que varios de estos asientos están cubiertos pero obviamente cuando esto se convierte en una arena de basquetbol todo se transforma ahorita estamos haciendo un evento de pues competencia de videojuegos como se puede apreciar ahí está la gente pues los equipos jugando creo que son las competiciones preliminares o a lo mejor están calentando quién sabe y pues ya de aquel lado donde estábamos hace rato es creo cuando se van a jugar las finales podremos bajar muchachos o qué piensan que están pensando quiere hacer una intro león dice porque aquí para los que no entiendan su inglés francés tan padre va a poner la cámara para tener esto pues de fondo de background como diría mi amigo leonardo y creo que va a ser una padre introducción bueno chavos pues ya estamos preparándonos para esta competencia como pueden ver aquí ya están preparando para competir pues en esta etapa que son los preliminares obviamente de aquí son varios equipos los que están participando pero al pasar el tiempo van a quedar menos y menos mientras vemos un poquito pues de lo que es esta arena oracle en la ciudad de oakland california la casa de los golden state warriors son los guerreros del estado dorado aquí en california vamos a tratar de buscar un lugar donde podemos sentar para publicar para transmitir todas las acciones no de estos chavos que hacen una vida de acuerdo a los videojuegos y déjenme les digo que no les va del todo mal estos son jugadores profesionales donde básicamente pues se ganan la vida al jugar videojuegos y les pagan bastante bien ya se puede ver que la gente está llegando ya se está llenando un poquito más este evento obviamente estos son los espectadores allá debajo en los asintos más cercanos pues está la prensa donde nos va a tocar a nosotros y pues aquí en esta pantalla se van a ver todas las acciones una vez que esto comience mientras sigue llegando la gente aquí mi amigo leonardo y ricardo están buscando un lugar donde colocar la cámara y pues parece que este va a ser un buen lugar porque tenemos un una vista directa a lo que es el escenario de acciones pues como pueden ver chavos este es un lugar privilegiado que me dejen estar acá hasta abajo a lo que es el frente pues de lo que es esta pues masiva competencia de videojuegos y como les digo yo sé que a varias veces a lo mejor no les interesa pero en este canal independe de ti a mí me ha gustado la idea de traerlos a lugares interesantes o sea cosas que a lo mejor no necesariamente les vayan a interesar pero que a lo mejor les dé la curiosidad por tratar de entender por qué estos chavos hacen esto todas las personas que están acá detrás de mí que es donde están pues estacionados para la competencia son profesionales y se lo toman bastante en serio básicamente esto es lo que es pues la fila la primera fila miren y no les miento preparado y reservado para la prensa mientras vemos a la gente llegar todavía y ahí los conductores del evento van a hacer un live streaming mientras mis amigos ya se fueron allá están arriba todavía tratando de averiguar en qué lugar se puede colocar la cámara de mejor manera para poder tener una buena vista aquí de este lado se puede ver que estos chavos están teniendo así como que una competencia en VR en realidad virtual parece parece que también es competencia porque se pueden escuchar los comentadores me encanta este ambiente que se está dando aquí porque se vende la neblina no el humo y ahí se puede ver al chavo que está compitiendo se puede ver que se la está pasando muy bien y es bastante interesante porque es uno contra uno ahí en las pantallas se puede ver exactamente lo que están haciendo y vean nada más esto está bastante padre bastante interesante me ha gustado esto aquí mientras pueden ver a mi amigo leonardo que está haciendo lo que tiene que hacer de acuerdo a su trabajo está haciendo unas tomas para nuestro programa digital game time y la verdad la verdad se ve bastante padre lo que está sucediendo de esta manera entonces básicamente chavos como les estoy diciendo hay bastantes formas de divertirse en esta convención en esta competición se están divirtiendo de una forma u otra aquí déjenme les digo que me veo un poquito oscuro ya lo arregle un poquito pero ahí no se alcanza a ver ya lo que sigue de más bueno pues aquí me van a disculpar que no se ve acá al fondo la imagen pero es para que me puedan ver a mí pues sí como les digo al principio yo no sabía qué esperar de esta competición la verdad es que me está haciendo un poquito padre porque se pueden ver a estos chavos competir trabajando y disfrutando a la vez aquí más o menos ya está pues la gente lista para lo que es el escenario el segundo escenario donde se van a hacer pues la competición de semifinales allá según esto es la semifinal número 12 es cloud nine contra face clan son las personas el grupo el equipo que va a competir de esta forma ya se están alistando para lo que son las semifinales son son dos semifinales obviamente pues el equipo que gane cada semifinal se va a enfrentar en la gran final de este juego obviamente pues hay bastante gente interesada porque son los equipos que ellos pensaban obviamente que iban a llegar y si aquí están bueno chavos pues aquí estamos ya se puede ver un poquito más de gente ya nos quitaron la luz es la que nos hacía ver medio extraños y pues están a punto de jugar me parece que la segunda semifinal ya nos pusieron la luz otra vez pero o sea acá se la está pasando muy padre porque hay bastante gente ya espectando ahí es donde se pueden ver los chavos jugando en las pantallas como se puede ver obviamente también tenemos a un comentarista llevándonos por las acciones y obviamente acá se ve cómo se ve en un juego como los están viendo ellos con la única diferencia de que nosotros podemos ver a los contrincantes ellos no ellos no saben dónde están nosotros pero nosotros los podemos ver y vean para que vean cómo se emociona la gente cuando juegan estos chavos estas batallas se la pasan muy bien son intensas de hecho hay partes que te quedas emocionado porque sabemos qué es lo que va a pasar y la verdad pues si me lo estoy pasando bien ya sé ya sé que muchos ustedes a lo mejor no entienden esto los videojuegos pero a ustedes que saben un poquito videojuegos ya saben que si juegos como estos son intensos a mi amigo leo acá se les tuve la presión cuando juega y también a ricardo y pues este son muy emocionantes ahorita estamos acá afuera porque acá ricardo me está diciendo que tengo que venir a agarrar un boleto para una rifa que están rifando ricardo quién sabe pero yo quiero que ganen también nos dieron esta madre iba a decir ya nos dieron esta cosa que se ve también padre miren es para para dónde ricardo y ya les voy por el lado equivocado como pueden ver hay un montón de gente estamos aquí en lo que es el lobby de la arena y es donde viene la gente pues ya sea a comprar bocadillos sus cenas obviamente esto es cuando son los juegos de básquetbol ahorita pues esto es por la competición pero bueno estamos aquí a punto de conseguir el boleto para la rifa vamos a ver pueden afortunadamente nos dijeron que ya no hay boletos ni modo ricardo no nos tocó bueno tú sí porque tú ya tenías a mí es el que no me tocó y eso les voy a decir que es porque me dejaron cuidando el equipo en lo que ellos venían para acá mira mira por voluntad y no me trajeron ni el agua porque no me traje el agua 10 bolas la botella de agua entonces no te importa mi amistad es lo que me estás queriendo decir bueno vamos a ver si se ganan los chavos de estos algún premio y pues no lo van a adorar y donar aquí para regalarlo luego a ustedes no me traje el agua 10 bolas 9,7,6,2,6,7 desafortunadamente chavos no ganaron no ganamos ninguno de los dos y se lo merecen porque no me tocó boleto a mí porque ricardo me engañó leonardo no me agarró ninguno así que el que al hierro mata al hierro muere no no es cierto estamos jugando que me vas a decir chavo a ver por qué por qué no sabes español no sabes español y por qué querías hablar en el rojo y no hablo en español entonces si mira entonces si no vas a hablar si no me vas a decir nada para qué te metes chavo a ver ya ves that's right exactamente ya ves nos gusta mucho all right dude thank you no i'm just joking with you so what do you wanted to say i just want to say what's up you wanted to say what's up yeah and uh good out there gamers awesome that's how you do it that's how you do it thank you all right you're welcome i appreciate it oh hey what's up who's that guy steph curry and what does he do oh he shoes threes he's a baller all right they're gonna win tonight that's right awesome all right entonces ya vos aquí tiene este chavo que quería saber qué era lo que estamos grabando acá ya mi amigo leonardo ya le hizo plática ricardo y yo nos vamos a alejar poco a poco y sigilosamente para que ya no nos pregunte nada aquí los chavos son muy entremetidos ni quien lo llamara pero no habla español pero él quería estar aquí es que la mera verdad no creo que supo que estabas hablando en español nomás miro que tú estabas deteniendo el teléfono y él quería aparecer en cámara y él quería meterse para grabar sus 15 segundos de fama como lo dicen como somos tan famosos verdad es exactamente bueno que vamos a hacer ahora ricardo pues creo que ya vamos a ir a mirar la última ofendencia que está ocurriendo ahorita al momento ya empezó ya tenemos como unos 10 minutos yo creo que ya se acabaron ya no nos lo perdimos ahorita apenas va a empezar con la acción recuerda que al principio es un poquito menos ah si es cierto mira ahí está el chavo que se ganó todas sus premios eso es lo que eso es lo que eso era lo que ricardo y leonardo se hubieran podido haber ganado ni modo y vean miren aquí está la bestia de los como les decía como les decía como les decía esta es su arena vean aquí está una de las entradas para llegar aquí a la arena se llama Oracle pueden ver ahí están los como pueden ver equipo de la NBA estamos en su arena en su casa mira también en el 56 47 y 56 también fueron campeones eso yo no lo sabía pero qué padre no o sea otra experiencia chavos a quien depende de ti algún lugar que a lo mejor no se imaginaron a la que los iba a traer ni yo mismo para que les hago de cuento pero estamos ya en una arena de basquetbol baloncesto profesional de Estados Unidos de la NBA aquí estamos también y bueno chavos vean esta es la entrada cuando vas entrando del lobby hacia la arena esto es bastante padre porque se puede ver la inmensidad del tamaño de esta arena primordialmente de basquetbol pero como pueden ver también para eventos distintos como estos me parece que también aquí hacen juegos de hockey sobre hielo y bueno vamos a ver la última partida el último juego antes de irnos a casita y terminar nuestra labor aquí el día de hoy como pueden ver chavos aquí estamos ya en el juego final de uno de los videojuegos que están participando ahorita mientras ven allá a mi amigo Leonardo acercándose al escenario pero quería mostrarles el entusiasmo de esta gente de ver a estos chavos jugar videojuegos y como se la están pasando o sea como si fuera un evento deportivo un evento donde hay un juego de baloncesto de fútbol esta gente tiene la misma pasión que esos deportistas y por eso a esta división de los videojuegos de estas competencias se les llama eSports o deportes electrónicos y pues yo sé que a lo mejor es algo pues un tanto distinto para ustedes para los que están acostumbrados pero pues es interesante ver a estos chavos como se emocionan como gritan como echan porras a sus jugadores favoritos y es la verdad muy muy padre muy emocionante el verlo pues resulta que aquí Leo y Ricardo este ahorita van a entrevistar a estos chavos que fueron los que ganaron pues la competencia para esto de el PUBG o el PlayerUnknown's Battlegrounds es así como se llama el juego ellos fueron los que ganaron el día de hoy mañana juegan pues ya por el campeonato por lo que es la final y pues espero que les vaya bien ahorita Leo y aquí los va a entrevistar aquí se está preparando como pueden ver está checando el micrófono que todo salga bien aquí me está diciendo a ver que hable a ver que si se oye mi sonido bien y parece que sí bueno chavos pues ya después de que vieron esa demostración de lo que es pues un esports competition o una competición de deportes electrónicos nos vamos a despedir espero hayan disfrutado de este de este blog un tanto diferente a lo que están acostumbrados pero bueno recuerden recuerden que aquí debajo aquí debajo están mis camisetas que saben que pueden ir a chop.spreadshirt.com diagonal depende de ti una sola palabra y ahí te puedes encontrar diseños inspirados en depende de ti y vamos juntos también recuerda acá de este lado acá está mi Patreon puedes ir a patreon.com diagonal fc0romero eso es fc el número cero romero y ahí tú te puedes enterar de cómo ayudarme con una cantidad mensual donde te vas a convertir en un patrocinador oficial de hombresg.net por último acá acá están mis redes sociales ya sabes que estoy en facebook en twitter en instagram y también en snapchat todo con el usuario fc0romero yo me voy a despedir aquí desde el Oracle Arena la casa de los Golden State Warriors de la NBA yo soy Francisco muchas gracias por todo su apoyo chavos por ver estos videos y sobre todo por darme esa suscripción que ya saben que tanto me ayuda yo soy Francisco esto depende de ti y recuerda que mañana nos acordemos de ti solo depende de ti adiós y 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